¡Hola humanos! Quizás ya es un poco tarde para subir este vídeo, pero bueno, sirve para las próximas veces que haya que hacer esta prueba, que es la más difícil con diferencia, y se complica mucho más por lo aparatoso que resulta tener que recuperar la moto y volver al inicio después de cada caída, que es algo que suele llevar bastante tiempo, y da mucha pereza estar cayéndose todo el rato por los acantilados, y todas esas cosas que los que habéis intentado superar esta prueba ya conocéis, y para evitar tener que pasar por todo ese aburrido y costoso proceso, me he creado una actividad que utilizo para teletransportarme al inicio de la prueba cada vez que me caigo y pierdo la moto. Para eso, lo único que hago es iniciar la actividad, y confirmo todo hasta llegar a la pantalla en la que tengo que seleccionar el vehículo. Al llegar a esa pantalla, abandono la actividad, y al bajar otra vez al modo libre, reaparezco justo donde se inicia este contrarreloj, y con el vehículo que tengo activo aparcado cerca. Aún así, es bastante complicado superar esta prueba, pero al menos podemos intentarlo una vez tras otra sin tener que perder tanto tiempo entre caída y caída. Tanto tiempo, y tanta paciencia, porque de verdad hay que tener mucha paciencia y muchas ganas para hacer eso. Así que a la gente a la que le gusta superar retos y quiera intentarlo con esta prueba, que se puede considerar un verdadero reto, os animo a que hagáis lo mismo. Podéis crear vuestra propia actividad, poniendo el indicador más o menos en donde está el inicio del contrarreloj, o podéis agregar la que yo utilizo a vuestra lista de actividades desde el enlace que dejo en la descripción. No pensaba subir este vídeo, porque no he tenido mucho tiempo esta semana para jugar y no pensaba que pudiese llegar a superar la prueba, pero ya que hoy he tenido algo de suerte y que no estoy subiendo nada últimamente, pues dejo este mini truto por aquí, y espero que os guste el vídeo igualmente y os sirva de ayuda, para esta, o para futuras ocasiones. Y sin más, nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo, humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no.